Se ve un tonto que me quiere Los movimientos que no sean tan brucos Son unos movimientos muy suaves Como era Juan Gabriel Con toda esa dulzura Entonces te puedes ir ahora Al escenario que te vaya muy bien Y ojalá quedes en la academia Yo soy Juan Gabriel Muy buenas noches Juan Gabriel ¿Cómo estás Juan Gabriel? Un poquito menos nervioso Que la vez anterior Eso es muy bueno Y cuando hay nervios Acuérdate que hay que utilizar los nervios Hay que controlarlo y canalizarlo Oye, ¿te acuerdas las cosas Que te dijimos la otra vez? Que tenías que mejorar Por supuesto Trabajé mucho en eso Trabajaste mucho en eso Así es Quieres seguir en yo soy me imagino ¿Cierto? Tengo todas las ganas De verdad La intención Bueno, hoy día vamos a ver Si sigues la academia yo soy O no sigues En este programa Ya, así que Juégatela Concéntrate Nervios afuera Y En boca a Juan Gabriel Que esté contigo Que te acompañe Muchas gracias por la oportunidad Bienvenido Esta canción Se la quiero dedicar a mi mamá Mamá, te amo mucho Probablemente ya De mi te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir para ver Si algún día Si algún día Que quieras tú volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Que solo yo te quise Yo te quise Juan Gabriel Bien, Juan Gabriel Nos da un segundito Danos un minutito Porque vamos a conversar ¿Ya? Así que Tranquilo ahí Tranquilo, Juan Gabriel Es muy difícil estar tranquilo Pero... Tranquilo Respira, relax A mí me parece que... Yo siento que tiene mucho color De Juan Gabriel No tiene continuidad El cambio De... 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 De tono Lo hace muy violento La quiebra La... 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 Bien, Juan Gabriel Este jurado Ya tiene su fallo Tenemos una nueva forma Que es... Es unánime con reparos ¿Verdad? Tenemos unánime Pero hay algunos reparos Tiene que ver con que necesitamos Eh... Dulcificar un poco a este Juan Gabriel Están muy bruscos los cambios Los tonos vocales están demasiado bruscos ¿No? Estás... Hay emoción Hay... Estás afinado Ahora nos falta El alma de Juan Gabriel Falta mucho más El encanto El ángel Charming que tenía Juan Gabriel Con su voz Como... Encantaba con una sonrisa Y se daba el tiempo de sonreírle a su público Y luego hacía así Hay... Falta una cadencia Que hay que ir trabajando ¿Ya? Eso es escénico Y eso escénico Lo podemos ir trabajando con el tiempo Pero bueno No te he dado la decisión todavía De este jurado Hay potencial Mejoraste Por lo tanto Para nosotros hoy Si eres Juan Gabriel Sigues en la academia que yo soy Pero háznos caso, ¿ah? Tenés que hacernos caso Sí Tal vez es importante sugerirte que no abuses de los quiebres de voz Las transiciones son muy violentas Exacto Entonces eso lo hace escaparse un poquito de la voz de Juan Gabriel Entonces no abusar de los quiebres Y hay un gesto muy cariñoso de Juan Gabriel Con otros reparos, ¿viste? A seguir trabajando Gracias Juan Gabriel Bienvenido a la academia Gracias, bienvenido Muchas, muchas, muchas gracias Ya, váyame